En la mayoría de los casos, tomar un crédito para hacer trading es una mala idea. Tu futuro no puede depender de tu biografía. Mi camino no es que haya sido un camino de rosas. Tuve que sortear a personas que me pusieron palos en la rueda. No porque yo fuera malo, no porque yo fuera incapaz, sino sencillamente porque no era Brad Pitt. Saludos Angelo. Hola Erika, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, este video se trata sobre responder preguntas de los suscriptores del canal de YouTube, ¿vale? Hay unas que están ahí un poco, son un poco complicadas, ¿vale? Vale, vale. No sé si estás preparado para... Preparado, preparado, vamos con todo. Antes de empezar, quiero invitar a todos los que nos están oyendo a animarse a dejar preguntas y las estaremos respondiendo en otros videos, ¿no Angelo? Sí, sí, yo estaré encantado y creo que será, creo que será genial. Vamos a empezar, ¿vale? Ok. Dice, Michael Lameda, 7862, cuando se está iniciando en el trading, ¿recomiendas hacer muchas operaciones en un mismo día? Esa es una muy buena pregunta, saludos para Michael. Hay una cuestión en el trading, en las inversiones, es que ninguno de nosotros puede garantizar la rentabilidad futura, pero lo único que podemos controlar, lo único que podemos controlar es los costos y los gastos de esas transacciones. Si nosotros realizamos muchas operaciones, entonces muchas veces vamos a pasar por caja, es decir, por la caja registradora del broker. Él nos va a cobrar o una cuota fija por cada transacción, o una cuota o una comisión oculta que se llama spread por cada transacción, que es el diferencial de precio entre la compra y la venta. Entonces yo lo que le digo a Michael es que realmente cuando tú realizas muchas transacciones, en la práctica, en el 99,99% de las ocasiones, realizar muchas transacciones supone una transferencia de riqueza directa desde el cliente hacia el broker. Cuando tú haces muchas transacciones, en el fondo lo que estás es reemplazando calidad por cantidad. Para hacer muchas operaciones, reduces la calidad de tus decisiones y eso a largo plazo es perjudicial. Pero de hecho, por ejemplo, los brokers cuando nos ofrecen seminarios de trading gratuitos, esos seminarios están enfocados en darnos la idea equivocada de que realizar muchas transacciones es bueno. Pero ellos lo hacen así porque es la operativa que al broker le conviene porque les genera muchas comisiones. Siguiente, comenta AG000, podrás ganar 30 mil al mes, pero en España por los impuestos solo te queda la mitad. ¿Tiene sentido ganar tanto para quedarte un poco? Mira, esa es una muy buena pregunta y muchas gracias a AG000 por hacerla. Mira, voy a hacer una crítica amable. Si yo dijera, pues bueno, si pago muchos impuestos para qué ganar mucho dinero, eso sería una manera inconsciente o consciente de cobijarme las neuronas para no intentar ganar más dinero. Realmente el gran desafío como seres humanos, como profesionales, como trabajadores, el gran desafío es aumentar los ingresos. Y una vez que superas este gran desafío que supone aumentar los ingresos, que no es algo fácil, una vez que superas esto, te encuentras con el problema de que vas a pagar muchos impuestos. Entonces ya utilizaste el cerebro, un cerebro que tiene 10 mil años de evolución, para solucionar el problema de los bajos ingresos subiéndolos. Ahora lo que tienes que hacer es utilizar ese mismo cerebro con 10 mil años de evolución para encontrar maneras legales para reducir la cantidad de impuestos que pagas. Es lo que hacen las personas ricas y las personas con inteligencia financiera. Tú no te vas a limitar, tú no vas a decir, no voy a hacer esto porque para qué si todo me lo van a robar, todo me lo van a quitar. No, si tienes un problema, pues ahora te enfocas en buscar una solución. Pero ponerlo de esta manera sería sencillamente limitarte, autolimitarte y autoinducir tu fracaso y quedarte en un sitio donde seguramente no querrás estar dentro de 20 o 30 años. Siguiente, dice Luis Carlos Rentería Ruiz 4204. ¿Tomar deuda para hacer un negocio de trading es deuda buena o deuda mala? Muchas gracias Luis Carlos por hacer esta pregunta. Yo cuando él habla de deuda buena y deuda mala, yo creo que él hace referencia a lo siguiente. Deuda buena es cuando inviertes en algo que genera rentabilidad y que mete dinero en tus bolsillos. Deuda mala por el contrario es tomar un crédito para comprar un pasivo que quita dinero de tus bolsillos. El ejemplo clásico de esto es comprar un televisor que no te genera nada. Ten deudas, pagas intereses por la deuda, pero además el televisor lo utilizas para ver suscripciones que también te quitan dinero de tu bolsillo. Pero esto aplicado al trading, yo creo que le deberíamos dar el siguiente enfoque. Que tomar deuda sea algo bueno o algo malo para fundearme una cuenta de trading no depende ni siquiera del tipo de operativa, que en este caso es trading, sino que depende de ti, de tu capacidad para tomar decisiones, de tu habilidad para encontrar oportunidades y por lo tanto de esta capacidad para que la cuenta sea rentable. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, dejando de lado el hecho de que pueda considerarse como deuda buena o deuda mala, yo creo que en la mayoría de las ocasiones, para la mayoría de las personas es deuda mala. ¿Por qué? Porque cuando tú asumes una deuda para realizar transacciones en bolsa que son especulativas y de alto riesgo y de corto plazo y que además tienen apalancamiento, cuando tomas un préstamo para hacer esto, sobre todo si apenas estás comenzando o careces de experiencia, le estás añadiendo un ingrediente de presión emocional o de presión psicológica a la toma de decisiones. Y llega un momento en que la toma de decisiones sea controlada por las emociones. ¿Cuáles emociones? Las emociones de miedo o las emociones de pánico. Jolines, estoy perdiendo dinero en el trading, pero además estoy perdiendo un dinero que acabo de tomar prestado. Entonces vas a realizar después otra transacción para recuperar ese dinero pensando en el préstamo. En realidad, las mejores decisiones que uno puede tomar, no solamente en el trading, sino en los negocios y en las inversiones, es cuando nosotros no tenemos presiones financieras y podemos pensar con tranquilidad. En la mayoría de los casos, tomar un crédito para hacer trading es una mala idea. Bueno, vamos con la siguiente. Comenta Leonardo Pesente, 3484. Angelo, excelente video. Si puedes hacer un video sobre cómo se analizan empresas correctas para invertir, reduciendo el riesgo al mínimo. Si ya hiciste alguno sobre este tema, pásame el link, por favor. Muchas gracias. Mira, esa es una buena pregunta la que hace Leonardo Pesente. Mira, sí, es una pregunta que no alcanzaría este video para responderla. Yo lo que te digo es lo siguiente. Para mí es mi opinión, allí hay subjetividad, pero sí que es cierto que ofrezco esta opinión basada en mi propia experiencia y en que he encontrado que es algo que funciona. Lo que más funciona y lo que más pone las probabilidades de éxito a nuestro favor es, primero, cuando invertimos en compañías de alta calidad fundamental. Y allí existen criterios fundamentales de índole cuantitativo y cualitativo para poder determinar si un negocio es de alta calidad fundamental. Después de esto, primer punto. El segundo punto sería intentar calcular cuál es el valor fundamental de este negocio. En este caso, si cotiza en bolsa, cuál sería su valor fundamental por acción. Supongamos que hemos llegado a la conclusión de que su precio fundamental por acción es de 100 dólares por acción. Y el tercer punto sería esperar con paciencia y con disciplina que el mercado caiga y el precio de esas acciones cotice con descuento respecto del valor fundamental. A esto se le denomina margen de seguridad. Cuando tú inviertes en algo y pagas un precio menor de lo que realmente vale. A esto se le denomina inversión en valor o value investing. Te he hecho un esquema general, pero si alguien como tú Leonardo o como cualquier otra persona quiere profundizar sobre esto y aprender, la mejor sugerencia que les puedo hacer es que realicen el entrenamiento avanzado de inversión en valor. Si ven los detalles, se los dejaré aquí debajo en un enlace. Y les gusta el contenido de este entrenamiento, nos escriben un correo electrónico a info.invertiraprendiendo.com con el mensaje value investing, les responderemos haciéndoles una oferta irresistible para que lo puedan hacer sin ningún problema. Vamos con la siguiente. Vamos. Dice José Alsea 4558 en relación a un video que estamos hablando sobre la jubilación, etc. Vale. Vale. Dice yo pensaba igual, ya que no llegaremos, pero luego de ver la gran cantidad de dinero impreso en la pandemia, creo que casi cualquier problema lo enviarán siempre a la siguiente generación. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo aquí, muchas gracias a José Alsea por la pregunta, voy a hacer una crítica amable. Decirlo así, pensar que bueno, igual no habrá problema porque visto lo visto, imprimiendo dinero van a solucionar el problema, pero viéndolo así, tomándolo así, pienso yo que es una manera que es poco productiva, porque sencillamente nos cobijamos las neuronas y ya veremos lo que pasa cuando tengamos 65, 70 o 75 años. Esto yo creo que es una actitud poco constructiva porque imagínate que a los 65, 70 o 75 años te des cuenta de que no hay jubilación, pero ya estás viejo, ya no puedes hacer nada, tal vez te toque trabajar hasta el día de tu muerte. Sin embargo, yo también, yo le diría y le diría a todos que miren la evidencia. ¿Cuál es la evidencia empírica en todos los países? Que todo el tiempo se están reformando las pensiones, se están aumentando las semanas obligatorias de cotización y se está aumentando la edad de jubilación. La gente primero se jubilará a los 55, después a los 60, después a los 65, después a los 67 y ahora ya se está pensando en aumentar la edad de jubilación en distintos países hasta los 70 y hasta los 75 años. Esa es la evidencia. ¿Por qué? Porque los desequilibrios macroeconómicos en algún momento se corrigen por las buenas o por las malas. ¿Por qué los desequilibrios macroeconómicos se corrigen sea como sea? Porque no existen los almuerzos gratis. Y por ejemplo, el desimpermiendo dinero, pues se solucionarán los problemas. El problema de la impresión de dinero es que tiene como contrapartida un proceso estructural de aumento en los precios de la economía, algo que se conoce como inflación y que en su máxima expresión se puede convertir en una hiperinflación. Entonces, la hiperinflación es el reflejo de un desequilibrio macroeconómico en el cual existe un sobrante monetario y ese exceso monetario es producto de intentar financiar con la impresión de dinero un mayor gasto público, del cual un gran componente es el gasto en pensiones públicas. Si alguien se quiere arriesgar a llegar a los 65, a los 70 o a los 75 años esperando que el gobierno imprimiendo dinero le solucione ese problema, yo le sugeriría que no lo hiciera porque vas a estar viejo, vas a estar enfermo, vas a estar sin fuerzas y vas a estar en la inmunda. Aprovechar que estamos jóvenes, que estamos saludables y que somos inteligentes para nosotros tomar el control de la situación desde ahora, no dejar que esto se convierta en algo grave. Imagínense uno vivir en la casa de los hijos junto al cuñado, junto a un poco de gente que ya no lo quiere ver a uno y estar uno allí arrimado aguantándose humillaciones. Esa es una realidad para muchas personas mayores que llegan a la tercera edad, tienen que caerse muertos. Yo, por lo menos para mí, yo eso no lo quisiera. Claro, y dependiendo de los familiares o de... Dependiendo del gobierno, de los familiares o de la caridad, no. Hagamos nosotros hoy lo que se necesita para llegar tranquilos a la vejez. Sí, tener una vejez digna, ¿no? Exacto. Vale. Ojalá haya quedado claro. Espero que sí. Vamos con la siguiente, ¿vale? Vale. Mira, esa es una muy buena pregunta porque, si te lo confieso, muchos amigos personales me lo hacen en privado. Yo tengo 46 años y algunos de ellos están preocupados porque están estancados o no logran los resultados. Sienten o asumen que han sido errores del pasado, errores de la juventud, mucha fiesta, mucho perder el tiempo. Eso yo creo que le ha pasado a mucha gente. Pero yo lo que les digo es lo siguiente. Mira, tú no pienses en el pasado. Lo hecho, hecho está. Tu futuro no puede depender de tu biografía. Entonces, tú lo que tienes que hacer es mirar hacia adelante y decir, hoy, hoy, mi vida hoy es el resultado de decisiones que tomé en el pasado. Pero lo que sí me parece muy constructivo es pensar, mi vida en el futuro será el producto de las decisiones que tomé en el presente. Yo el pasado ya no lo puedo arreglar, pero el futuro sí que lo puedo construir. De hecho, por ejemplo, si tú vas en un barco, tú te quedas mirando las estelas del barco o tú estás mirando hacia adelante lo que tengo enfrente en términos de paisaje. Entonces, tú miras hacia adelante, tú no miras las estelas que va dejando el motor del barco. Tú miras hacia adelante. Entonces, una cuestión muy fácil que uno puede hacer es hacer un inventario. De hoy, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que me gustaría cambiar? Y como eso sencillamente es una consecuencia, entonces, para cambiar la consecuencia yo tengo que cambiar es el origen de esa consecuencia. Yo no cambio las ramas, yo cambio las raíces, yo cambio las acciones que generan ese resultado. Y una manera, por ejemplo, de mejorar nuestra vida en el futuro es, por ejemplo, decirte, ¿qué tengo que hacer hoy para mejorar un 1%? No mejorar el 20%, el 40%, el 50%, no. ¿Qué hago hoy, hoy para mejorar un 1%? Listo, hoy hacemos algo, un pequeño cambio y mejor un 1%. Mañana, ¿qué hago para mejorar otro 1%? Y el siguiente día, ¿qué hago para mejorar un 1%? Entonces, fíjate que ya vamos en 3% si estuviéramos hablando en términos nominales. Pero esa no es la realidad, porque el 1% de mañana se calcula sobre hoy más el 1% de hoy. Entonces, el 1% de mañana, supongamos que hoy arrancamos en 100 y mejoré un 1%, es 101. Mañana, el 1% de mejoría de mañana, lo calculo sobre 101, no sobre 100. Y el 1% del tercer día, lo calculo sobre el resultado del segundo día, que era 1% de 101. Ahora, el 1% del resultado de 101, ¿me entiendes? Eso es interés compuesto. Y allí es cuando te disparas. En un año, mejorando el 1% por día, en un año te has disparado. ¿Solo 1% no? Porque imagínate que haya días que pueda mejorar un poco más. Yo lo pongo para que psicológicamente la gente diga, pues el 1% yo lo mejoro en dos minutos. Entonces, es fácil. En el área que tú quieras, en el área donde tú pienses que puedes lograr el mayor impacto. A título profesional, o en los negocios, o a título personal, lo que sea. Donde tú creas que vas a lograr el mayor impacto. ¿Por qué? Porque tienes 42. Cuando llegues a los 60, si todos los días mejoras un 1%, ¿en qué te habrás convertido cuando tengas 60? ¿O en qué te habrás convertido cuando tengas 50? En un monstruo. Entonces, no mires al pasado, mira hacia el futuro y míralo de forma constructiva. Vale, entonces, ¿esto es independientemente si tienes 42, 40 o 30 años? Esto es independientemente de que tengas 15 años, 30, 40, 50, 60 años. El pasado no lo podemos arreglar. Pasado, el pasado es pasado. No podemos mirarlo con melancolía. Lo hecho, hecho está. Miremos hacia el futuro y dónde podemos lograr el mayor impacto de cara al futuro. Vale, vamos con la siguiente. Vale. Mira que este comentario me parece bien interesante porque allí es donde uno se da cuenta que a veces la forma parece que fuera más importante que el fondo. Por ejemplo, hay gente que me ve a mí y yo tengo la apariencia, yo no soy Brad Pitt, pero seguramente si yo tuviera la apariencia de Brad Pitt, él diría no, este es muy inteligente o se ve que es alguien exitoso. Y resulta que el dinero está disfrazado de muchísimas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas se dejan llevar por los estereotipos, te pierdes de muchísimas cosas, te pierdes de situaciones, te pierdes de conocer gente interesante, te pierdes de poder asumir para tu propia vida hábitos, ideas, conocimiento y experiencias que podrían aportar muchísimo a tu vida. Yo haría la siguiente reflexión, por ejemplo, ecstasy, ¿qué puede ganar con este comentario? Nada. Sencillamente, tal vez lo que hizo fue desahogarse. Tal vez en un momento algo le ocurre y con el primero que se encontró se desahogó. Pero eso no le produce nada, por lo menos nada bueno. Pero por el contrario, si no se dejara llevar por los estereotipos y más bien le diera una oportunidad a las personas que tal vez no conocen, si les diera la oportunidad de expresarse y de aportar sus ideas y a partir de allí determinar qué le sirve y qué no le sirve, sería una forma más constructiva de ver la vida. Yo, por ejemplo, hace 20 años era un mensajero que ganaba el salario mínimo y todo el día iba en una moto, todo sucio, repartiendo sobres. Y fui a la universidad, después comencé a trabajar como auxiliar de inversiones, después gestioné un fondo de inversión, después trabajé como agente de bolsa, es decir, fui ascendiendo. Pero como la mayoría de la gente es como éxtase, es decir, se deja llevar por los estereotipos, entonces por mi apariencia mi camino no es que haya sido un camino de rosas. Entonces yo tuve que superar distintas barreras, distintos problemas, tuve que sortear a personas que me pusieron palos en la rueda, no porque yo fuera malo, no porque yo fuera bruto, no porque yo fuera incapaz, sino sencillamente porque no era Brad Pitt. Yo nunca me he victimizado por eso. Sencillamente eso es algo que pasa y yo sigo hacia adelante. Entonces la pregunta mía es, ¿cuánto te puede aportar una persona que viniendo desde abajo ha logrado superar problemas? ¿Cuánto? Muchísimo. Y entonces allí es donde te das cuenta que cuando te dejas llevar por los estereotipos, te puedes perder de muchísimas cosas, incluyendo perderte gente que te pueda ayudar muchísimo en la vida. No digo que sea yo, puede ser cualquier otra persona, pero los estereotipos, no darse la oportunidad de conocer gente incluso que es diferente, que tiene una cultura diferente, que tiene cuestiones diferentes, de nacionalidades diferentes. Ser cerrado de esta manera yo creo que no aporta nada. Yo ahí lo dejo porque igual yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Sí, no es que me creo que eso te pasó también en la bolsa cuando estabas trabajando como broque. Una historia que comentabas que llegó una persona de mecánico y que un compañero tuyo no lo quiso atender porque estaba vestido de mecánico. Sí, esa historia es bien interesante porque alguna vez, justo en el momento en el que yo más tenía trabajo y donde yo estaba más disparado y yo es que ya no podía casi que atender a nadie más porque no me daban las horas del día, llegó la recepcionista de la oficina, yo era agente de bolsa, y yo llamó a mi compañero de al lado y le dijo, doctor, es que hay alguien aquí que quiere invertir en bolsa, a ver si usted le puede ayudar para abrir la cuenta y todo esto. Y entonces mi compañero, que casualmente era el que más se quejaba porque no tenía negocios, porque le faltaban clientes, porque tenía bajas comisiones, el que más se quejaba. Y entonces fue a la sala de clientes, lo vio de reojo y no lo quiso atender. Y entonces llegó aquí al lado mío y dijo, Ángel, es que allí hay un cliente, pero yo estoy súper ocupado. Y yo decía, súper ocupado, ¿y qué? ¿Tú lo puedes atender? Yo le dije, sí, de una, claro. Y yo soy así, sí, de una, claro. Sí, de una, claro. Que yo soy así. Y yo estaba súper ocupado, súper ocupado. Yo ganaba más dinero que él, yo tenía más clientes que él, hacía más transacciones que él. Yo estaba más ocupado que él, pues yo le dije, de una. Y entonces yo fui y yo lo vi, y yo lo vi también de reojo, yo lo vi sucio, lleno de grasa. Y yo dije, este, lorcita, sí, es terrible. O sea, no lo que, yo lo que pensé es, no lo que hizo atender por cómo está vestido. Entonces yo fui donde el señor, buenos días, mi nombre es Ángelo Rico. Yo le di la mano, él estaba engrasado, estaba suyo, yo le di la mano. Mucho gusto, soy Ángelo Rico, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces él me dijo, es que quiero, quiero comenzar a invertir y quiero abrir una cuenta. Y entonces yo le dije, sí, para abrir una cuenta vamos a llenar este formato con sus datos personales. Necesito su declaración de la renta, necesito su fotocopia de su documento de identidad y necesito esto. Sí, sí, aquí traigo una carpeta con todo. Entonces yo abro la declaración de la renta y su patrimonio eran cuatro millones de dólares. Entonces yo le dije, yo lo miré, listo, cuatro millones de dólares, este señor tiene plata. Entonces él, pero yo lo traté normal, desde el principio normal. Entonces yo le dije, listo, vamos a llenar estos documentos, ¿cuánto desea invertir? Y me dijo, yo quiero comenzar con cuatrocientos mil dólares. Y entonces yo le dije, ¿usted qué se dedica? Entonces él me dijo, yo tengo una empresa de metalmecánica. No que yo esté así porque yo me meto en los motores, me meto en el torno, yo estoy todo el día así. Pero yo soy el dueño. Entonces yo le dije, listo, entonces vamos a llenar esto, tititin, tatatán. Cuando yo volví a la oficina, a la mesa de dinero, yo le dije, Lorsita, mira, este señor, el que estaba allí sucio, lleno de grasa, patrimonio de cuatro millones y acaba de darme un cheque por cuatrocientos mil dólares. La queja, la falta de negocios, la falta de comisiones, la falta de dinero, la falta de trabajo, en parte es producto de nuestros paradigmas y de los estereotipos. Mi compañero se perdió de un gran negocio porque se convirtió en un gran cliente para mí por los estereotipos, lo vio sucio, lo vio mal presentado. No le dio la oportunidad, pero no le diste la oportunidad a él y terminaste perdiéndote la oportunidad tú. Yo creo que eso le pasa a muchísima gente. Es una buena reflexión, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Sí, señor. Muchas gracias por la reflexión. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues sigamos con la siguiente pregunta. Sigamos, sigamos. Siguiente. 9031. Muy acertada, responsable y con sentido común la respuesta. Ahora yo te pregunto. Eso creo que era un video sobre las deudas que publiqué hace poco, ¿cierto? Sí, relacionada a las deudas. Vale, vale. ¿Cómo hiciste tú? Pagaste tus deudas, ahorraste y luego con lo ahorrado estudiaste y luego invertiste con los ahorros que te sobraron o lo hiciste en otro orden? Saludos. Esa es una gran pregunta. Yo he publicado varios videos hablando de las deudas. Por ejemplo, a mí lo que me funcionó fue la estrategia bola de nieve para pagar las deudas. Yo pienso que lo principal es poner en orden nuestras finanzas personales y la parte principal de ello es que nuestro nivel de endeudamiento no sea excesivo. ¿Qué es lo que yo hice en mi momento? Yo lo he comentado muchísimas veces aquí debajo en la descripción del video. Voy a dejar enlaces a otros videos explicando esto con detalle, pero lo voy a explicar rápido. Si yo tengo 10 deudas, una de 100 dólares, otra de 200, otra de 500, otra de 1000, otra de 2000, otra de 3000. Hasta llegar a la deuda número 10, que es la más alta, no comienzo pagando la deuda más grande, comienzo pagando la deuda más pequeña. Y de las otras deudas pago la cuota mínima, lo mínimo de lo mínimo de lo recontra mínimo para no quedar en mora. Entonces, seguramente la deuda más pequeña la pago muy rápido. Y entonces, claro, cuando la pago, libero flujo de caja, flujo de ingresos. Y ahora tengo más fuerza para irme por la segunda deuda más pequeña. Entonces la pago, libero flujo de efectivo y me voy por la tercera. Y después me voy por la cuarta y después me voy por la quinta. Hasta que termino pagando casi todas las deudas o completamente pago las deudas y las pago de forma anticipada. ¿Qué es lo que funcionó para mí? Hacer eso, pero mantener mi línea de costos, mi estructura de costos a raya. Y entonces hacer de cuenta que todavía tenía que pagar las deudas. Pero ahora, como ya las pagué, todo eso que antes dedicaba a pagar las cuotas de esos préstamos, ahora lo dedicaba al ahorro. Y como yo estaba aprendiendo a invertir, pues en algún punto todo ese ahorro me sirvió para invertir. Y cuando llegó la crisis de 2008, ahí es cuando yo me disparé porque tenía ahorro, tenía conocimientos y ya sabía tomar decisiones. Vale, entonces esas deudas que tú tenías, ¿las tomaste para consumo o para aprender, para estudiar? Esa es una muy buena pregunta. Todas mis deudas de ese momento, y sea hablando de cuando yo tenía entre 18 y 26 años, eran de estudio. Todas. Muy poco era de consumo, pero casi todo era de estudio. Para estudiar en la universidad, para hacer el posgrado, para hacer el diplomado de operación bursátil, para hacer todo a punta de deuda. Yo nunca tuve plata para estudiar, nunca. Es decir, si yo hubiera esperado tener dinero para estudiar, pues yo ya tendría 46 años y viviría en la indigencia porque nunca hubiera tenido el dinero realmente. Vale, entonces cuando ya estudiaste, te convertiste en alguien más valioso, empezaste a trabajar. Ya cuando tenía los ingresos elevados y después de haber pagado deudas, pasaste ahora sin invertir. Sí, o sea, realmente tener un nivel de endeudamiento sano ni siquiera depende de tu nivel de ingresos. Depende de tu disciplina y de que tú entiendas que mientras tu nivel de endeudamiento sea exagerado, tu vida nunca va a ser tu vida, sino que tu vida siempre va a pertenecer a alguien más. A los bancos, a los prestamistas, al gota a gota. Entonces, cuando tu endeudamiento es elevado, tú eres un esclavo de eso. Y entonces eso te obliga a trabajar por necesidad, no a trabajar por una pasión, por un objetivo, por un propósito, que es cuando uno realmente se dispara. Es como tener unos grilletes. Tú tienes que entender que un nivel de endeudamiento excesivo son unos grilletes que te mantienen atado a un sitio en el cual tal vez no quieras estar. Yo tomé deudas para estudiar y esa fue una buena decisión, pero las tenía que pagar y las tenía que pagar rapidito si es que quería utilizar lo aprendido con los estudios para producir más dinero. Porque mientras tú estás lleno de deudas, por ejemplo, me llamaban todo el día para amenazarme con embargos y con abogados y todo esto. Pues eso hace muy difícil pensar y avanzar. Entonces, para mí eso era una prioridad por ese motivo. Pero hay gente que gana muy buen dinero y está llena de deudas y su vida financiera es un desastre. Porque yo conozco a muchos. Seguimos. Dice Mario Hernández Re6IC. Relecciona un video que publicaste hace poco. No sé si pueda responderla. Nunca has dicho en ninguno de tus videos cuáles son los activos o inversiones que realmente te han llevado a retirarte y a vivir de ellos sin trabajar en solo 10 años. ¿Son realmente inversiones en la bolsa o son las ventas de otro negocio las que realmente producen los ingresos? Mira, eso es una muy buena pregunta. Eso tiene varias etapas. La primera etapa va de adquirir habilidades, skills y conocimientos para convertirme en alguien valioso. Pero realmente tú que te conviertes en alguien valioso, cuando pones en práctica esos skills, esas habilidades y ese conocimiento. Dicen que el conocimiento tiene un valor potencial, pero ese valor potencial solamente se materializa cuando tú lo pones en práctica, cuando tú aplicas el conocimiento. Hoy en día, como todos tenemos acceso a internet, el conocimiento es ilimitado. Por lo tanto, la capacidad para generar ingresos es ilimitado. Y todos tenemos acceso a internet, a cursos, a seminarios, a podcasts, a biografías, a ideas, a través de internet, YouTube y etc. Entonces eso es ilimitado. Ahora, de aprender a aplicar hay un trecho y ese es el camino que la mayoría de la gente no recorre. Aplicar lo aprendido para convertirse en alguien más productivo. Pero además, lo que hay que entender es que tu conocimiento no tiene el mismo valor en todos los sitios. Hay una historieta por allí de un padre que está a punto de morirse y que le quiere dar una lección a su hijo. Y él tiene un auto viejo y le dice, hijo, ve y vende este auto en la casa de empeños. Y entonces va y lo intenta vender en la casa de empeños. Y el de la casa de empeños le dice, este auto te lo compren 5 mil dólares. Entonces va y le cuenta al padre, me ofrecieron 5 mil. Ahora, ve y véndelo al concesionario. Y en el concesionario le querían ofrecer por ese auto viejo 10 mil dólares. Y entonces el padre ahora le dijo, ve y véndelo a este club de coleccionistas de autos clásicos. Y en ese club le dieron el valor al auto y le ofrecieron 100 mil dólares. El mismo auto, el mismo activo, el mismo conocimiento, no tiene el mismo valor en todos los sitios. Por eso es que tú te encuentras que hay abogados ricos y abogados pobres, médicos ricos y médicos pobres, arquitectos ricos y arquitectos pobres, economistas ricos y economistas pobres. Porque el mismo conocimiento no tiene el mismo valor en todos los sitios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como personas, como profesionales? Es buscar una atmósfera en la que aquello que tú sabes y en lo que eres bueno sea muy apreciado. Y cuando estés allí, te vayas a muerte a aportar valor a tope por toneladas. Y allí es donde se produce riqueza. Eso es lo que me ocurrió a mí. Yo comencé a aprender de finanzas, comencé a aprender de inversiones. Pero si yo me hubiera ido con ese conocimiento al taller de motos Pepito Pérez, pues allí tal vez hubiera sido, qué sé yo, hubiera trabajado en el área de finanzas o en lo que sea, pero ganándome por ahí cualquier cosa. Pero yo ese conocimiento, es un ejemplo puntual, cada uno llévelo a su situación real. Pero yo me llevé ese conocimiento y esas ganas me las llevé a un broker de bolsa. Y allí eso que yo sabía tenía un valor brutal. Y cuando yo aprendí a explotarlo, a negociarlo, a transmitirlo, a venderlo, pues allí es donde yo exploté en ingresos producto de mi trabajo. También tengo que decir que era un trabajo donde yo ganaba comisiones. Y ganar por comisiones en algo en lo que tú eres bueno es mucho mejor que tener un salario fijo. Entonces la primera parte del capital que yo acumulé fue producto de mi trabajo. Pero eso yo lo combiné con mi habilidad para invertir. Y entonces la mayor parte de lo que yo ganaba lo invertía o hacía trading con él. Y claro, esto tuvo un crecimiento exponencial. Y entre las dos cosas, en algún punto pude lograr la libertad financiera. Lo he explicado muy rápido, pero acabo de explicar 10 años en 5 minutos. Seguimos con la siguiente. Sigamos. Bueno, dice Miguel Ledesma, 8422. Feliz cumpleaños, Ángelo. Te quería preguntar, ¿te sirvió lo que estudiaste en la universidad para llegar a la libertad financiera? Yo estoy en la universidad, pero se me está haciendo complicado avanzar. Estaba pensando en dejar la U y trabajar a tiempo completo. Para más después emprender e invertir. Muchas gracias por la pregunta. Es muy difícil responder esta pregunta sin tener más detalles, sin conocer a la persona, sin conocer su realidad, su situación particular. Me faltan muchos detalles. Pero en general, yo lo que observo es que no tiene las cosas claras. Si no tienes las cosas claras, tú tienes que seguir en la universidad. Porque, ¿qué? ¿Qué? ¿Me salgo de la universidad y qué me voy a hacer? ¿A trabajar qué? ¿De mensajero, de barrendero, de mesero? ¿Qué voy a hacer? No tienes las cosas claras. Uno tiene que hacer como Tarzán. ¿Cómo hacía Tarzán? No soltaba una liana hasta que ya tenía bien agarrada la otra liana. Es decir, yo no suelto una rama hasta que tengo bien agarrada otra rama. Esta otra rama tiene que ser algo mejor. Y para tener algo mejor, yo tengo que tener las cosas muy claras. Yo lo que veo en la pregunta es que Miguel Ledesma no tiene las cosas claras. Y en esa situación, si estás en la universidad, si ya estás allí, trátale de sacar muchísimo partido. Tal vez te encuentres un profesor que es valioso. Tal vez te encuentres un compañero de la universidad que te pueda aportar valor. Tal vez puedas encontrar una atmósfera, una micro atmósfera dentro de la universidad que te pueda aportar valor. Sí que es cierto que en las universidades hay muchas materias que son de relleno porque son las menos costosas y rentabilizan más los cursos. Yo lo sé porque yo veía los presupuestos de mi universidad y las materias que eran como el core de la carrera eran costosas porque la hora cátedra de esos profesores era costosa. En cambio, las materias de relleno varían la mitad. Entonces, las universidades le meten mucho relleno porque son menos costosas. Eso es cierto, pero tú enfócate en lo que te gusta, busca atmósferas, busca personas, trátale de sacar partido de esa situación y no hagas un cambio hasta que el cambio sea algo mejor. Pero es decir, dejar la universidad y trabajar a tiempo completo, ¿en qué? En cualquier cosa. ¿Y emprender en qué? Si no tienes las ideas claras. Eso sería sin conocer muchos detalles. Esa sería mi opinión sobre eso. Muchas gracias, Angelo. Espero que les haya quedado muy claro todas estas preguntas y están cordialmente invitados a hacer más preguntas. Todas las preguntas que crean convenientes sobre temas de finanzas personales, sobre temas de inversiones, de trading, de negocios o de emprendimiento y que crean que yo, por mi trayectoria personal o profesional, crean que yo con mi experiencia se las puedo responder de forma constructiva, pues háganlas y haremos más videos como estos para responderlas. Y para saber que si les gusta este tipo de contenidos, darle me gusta, ¿no? Darle me gusta y unirse al canal y compartirlo con todas aquellas... Por ejemplo, este video yo lo compartiría con mis hijos. Un video como este. Porque allí hay mucho temita, mucha tela para cortar. Muy interesante. Bueno. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!